Bien, saludo para mí Gaby, un beso para Mica y para Gaby de Jucuy. Tapando mis heridas Y tienes otro olor, me tratas con amor Me dices que jamás me mentirías No encuentras la razón, buscas la explicación De por qué estoy deprimida Yo sabía que venías de verte con otra Yo sabía que al final eras poca cosa Yo sabía y me di cuenta que tenía A mi lado una porquería Yo sabía que venías de verte con otra Yo sabía que al final eras poca cosa Yo sabía y me di cuenta que tenía A mi lado una porquería Yo sabía Mi corazón es para vos Y tienes otro olor Me tratas con amor Me dices que... Bien, saludo para mí Gaby, un beso para Mica y para Gaby de Jucuy.